hola qué tal cómo estáis soy más joven bienvenidas al canal bueno esta semana os enseño a hacer esta puntada que es un cuadro un cuadrado es muy facilito y que podéis hacer una bonita cobija como la que está en la portada de la foto que ella lo ha hecho con varios colores y la podéis tunear como vosotras queráis ya os lo digo siempre letra he hecho la muestra con este esta lana de melisa que es una lana de bebé y ya vamos a empezar a trabajar con lana porque aquí pues vamos a entrar en el otoño que estoy súper contentísima vale es pesa 95 gramos antes pesaba 100 la han quitado 5 gramos y más o menos unos 240 metros es 100% anti pey y quiere decir que no hace bolitas vale es una buena una buena lana para ser acrílica y para trabajarla para bebés muy suavecita y muy bueno a mí me encanta y un tres y medio de gancho aquí la puedes trabajar no sé es que yo nunca me me guío por los números y de tres y medio cuatro y medio es que no llevo las gafas de cero bueno vamos a empezar con un 5 cadenas vale y vamos a hacer un anillo en el primer punto deslizamos y vamos a subir tres cadenas y dentro del anillo vamos a hacer dos puntos altos dos cadenas y dentro del anillo vamos a hacer tres puntos altos estos tres puntos de cadena son como un punto alto lo sé más ecu jefe ya me pr m dos cadenas y de nuevo otros tres es un cuadro muy facilito vamos que este cuadrito pues a lo mejor ya lo hemos ya lo habéis hecho vosotras porque es tan fácil dos cadenas vamos con punto deslizado a cerrar la vuelta ahora punto cuatro puntos de cadena para la siguiente vuelta y llego aquí en la esquina punto abajo cuatro cadenas punto bajo cuatro cadenas esto es sólo de cadenas salto los tres puntos que tenemos aquí punto abajo pero otro cadenas punto abajo 2 3 4 punto abajo en la esquina otras cuatro cadenas punto bajo 4 cadenas punto bajo y ahora hacemos 4 cadenas y aquí donde hemos comenzado cerramos con punto deslizado veis como queda el cuadro ahora en la tercera vuelta introducimos el gancho y hacemos un punto deslizado 3 cadenas punto alto cadena bueno ahora aquí en la esquina hago dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos es lo mismo que la vuelta número uno es lo mismo que la vuelta número uno bueno que empezamos con dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos en el mismo punto dos cadenas dos puntos altos en el mismo punto cadena y volvemos otra vez a la esquina cadena y volvemos otra vez a la esquina dos puntos altos en el mismo punto dos cadenas dos puntos altos cadena y en el siguiente aquí dos puntos altos cadena y en el siguiente aquí dos puntos altos y vamos a hacer en la esquina los dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos cerramos con cadena y aquí en la tercera cadena del inicio con punto deslizado y deslizamos los puntos hasta llegar a aquí al primer entre vale ya los hemos deslizado y aquí vamos a trabajar de tres en tres tres cadenas dos puntos altos cadena en la esquina trabajaremos tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos en el mismo punto y si os irá haciendo más grande y cada vez os costará más vale venga una cadenita yo he puesto una cadenita de entre tres uno dos y tres cadenita salto los dos uno dos y tres cadenita y en la esquina 3 2 cadenita y en el mismo 3 vale y así vais a continuar hasta finalizar la vuelta bueno una vez que hemos llegado aquí alas al final de la vuelta con punto de cadena cerramos con punto deslizado y aquí volveremos otra vez a empezar desde la vuelta 2 3 4 cadenas punto bajo cuatro cadenas llegamos a la esquina punto bajo cuatro cadenas punto bajo cuatro cadenas punto bajo y así vamos con cuatro cadenas punto bajo cuatro cadenas punto bajo y en la esquina cuatro cadenas punto bajo en el mismo punto así continuamos hasta finalizar la vuelta vayáis a llegar al final pues con punto deslizado donde habéis comenzado las cadenas con punto deslizado y ahora que vamos pues volveremos otra vez a la vuelta número 3 desde ahí vale entraremos aquí y vamos a repetir la vuelta número 3 3 cadenas punto alto una cadena dos puntos altos una cadena llegamos aquí a la esquina que se ve perfectamente dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos en el mismo punto y así vais haciendo hasta que vosotras queráis cambiar de color si queréis un punto al un punto de cadena entre cada vez se os irá haciendo más grande cada vez tendréis más más esto más que hacer más más que hacer más vale y cuando queréis cambiar de color mirar yo tengo aquí uno que he hecho un cuadrito que he hecho vale pues vamos a cambiar de color por ejemplo el amarillo tienes que cortar el hilo no trabajes con el hilo sin cortar porque mucha gente no le gusta cortar el hilo pero hay veces que es necesario y no trabaja subiendo el hilo que hay veces que queda peor mal pues más o menos por donde tú has cortado el hilo comienzas ahora que con que con tenéis que terminar en esta vuelta la vuelta de los tres puntos y empiezas pues por aquí mismo ahora que ya podrás empezar con cómo vas a cambiar el hilo punto de cadena punto bajo cuatro cadenas estamos en la esquina recordar en el mismo punto punto bajo punto bajo punto bajo y así sucesivamente tenéis que repetir esas tres vueltas los puntos de cadena los puntos de dos y los de tres vale pues nada espero que os haya gustado es un tutorial muy muy fácil para las que estáis esperando un bebé o para las que queréis hacer un regalito y está hecho con lana gordita ahora para el invierno lo podéis hacer con hilo también y os salen para verano queda lo mismo ni lo que en lana yo estoy trabajando en lana porque parece que aún estamos en verano pero parece que tengo como tengo tantas ganas de que llegue el otoño que así va a llegar antes pues nada espero que os guste que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo y que nos vemos el próximo domingo muchas gracias siempre por verme muchas gracias por seguirme nos vemos el domingo con otro tutorial hasta el domingo un saludo